Buenas tardes a todos. Seguimos con el ciclo de los martes del Paraninfo, cita con los profesores eméritos de la Universidad de Zaragoza. Hoy tengo el honor de presentarles al profesor Antonio Aznar Grasa, que va a hablar sobre un modelo cuantitativo para la economía española. El profesor Aznar Grasa realizó sus primeros estudios en Zaragoza, pero en el año 71 obtuvo la licenciatura en ciencias económicas en la Universidad Central de Barcelona y realizó su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Una vez obtuvo la Cátedra de Econometría, vino a Zaragoza en 1977. Y en esta facultad ha sido decano durante varios años, ha sido director del Departamento de Análisis Económico en su facultad y, un tema importante, fue uno de los impulsores más decididos para la creación de la nueva facultad de económicas en nuestra ciudad. El profesor Aznar Grasa ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades extranjeras, incluyendo la Universidad de California en Los Ángeles o la Universidad de Illinois, naturalmente en Estados Unidos. También lo ha sido en una universidad japonesa, en la Universidad de Hitochubashi, si soy capaz de pronunciarlo bien. El profesor Aznar Grasa ha dirigido más de una docena de tesis doctorales y es autor de muchas publicaciones, tanto de artículos de revista como libros y, por tanto, está magníficamente cualificado para la conferencia de hoy. Algunos de los títulos de trabajo les pueden dar una idea de sus campos de interés y experiencia. Ya en los años 70 publicó Infraestructura y Regionalización de las Provincias Españolas, una aplicación del análisis factorial, hoy nos va a hablar de modelos cuantitativos, revistas españolas de economía, habló de buscando el modelo económico útil en estadística española, posteriormente escribió sobre demanda de dinero y tipos de interés, contrastes tipo T de hipótesis no anidadas, trabajos muy especializados en su campo. Además de los trabajos en español, en castellano, ha escrito trabajos en inglés, en prestigiosas revistas internacionales. No les voy a leer los títulos, pero las revistas les pueden dar una idea de sus campos de experiencia. Revistas de matemáticas y computación en simulación, economía aplicada, cartas económicas, estadísticas computacionales, teoría econométrica, etcétera, etcétera. Entonces, ha escrito muy influyentes trabajos internacionales y una serie de libros cuyos títulos también les dan idea de su experiencia. Ha escrito sobre econometría, fundamentos, métodos y aplicaciones, sobre métodos de predicción en economía, trabajos en inglés, econometric model selection, a new approach, problemas de econometría, modelos econométricos. En definitiva, una muy amplia experiencia en los temas que nos presentará en su conferencia y por ello estamos seguros de que vamos a aprender mucho. Buenas tardes a todos. Gracias, Antonio, por la presentación y gracias por ser presidente de nuestra asociación y permitirme poder hablar en esta breve charla que voy a hacer sobre la economía española. Voy a comenzar, de todas maneras, con una serie de reflexiones de tipo metodológico e incluso la primera referencia que voy a hacer, a alguien le puede chocar porque puede resultar un poco sorprendente, pero bueno. Y es para contrastar el reconocimiento que han tenido en esta crisis de pandemia ciertos colectivos profesionales, especialmente los sanitarios, porque hemos salido y yo desde luego creo que es un merecimiento totalmente reconocido, merecido, perdón, merecido. Hemos salido a las ocho a aplaudir, siempre nos hemos referido con reconocimiento de la tarea tan ardua que están realizando. Incluso algunos los llaman héroes a estos grupos profesionales y sin duda con razón. Y no solo aquellos que están en la primera línea, en la UCI, sino el entorno que rodea de investigadores, por ejemplo, los que están haciendo las vacunas, los que están trabajando en laboratorios, todos ellos reciben ese tratamiento especial. Respecto a los economistas, esto es de alguna manera diametralmente puesto a lo que ocurrió en la crisis de 2008. Es decir, en la crisis de 2008, la opinión generalizada es que los economistas no cumplieron bien su labor. De alguna manera, parece que no nos habían explicado lo que estaba ocurriendo, la burbuja que se estaba creando, qué pasaría cuando la burbuja, y cuando explotó la burbuja tampoco supieron decirnos claramente las soluciones que se podían aportar. Hay una anécdota muy curiosa y es que la reina de Inglaterra fue a inaugurar el curso académico del London School of Economics, que es una de las escuelas más prestigiosas de economía del mundo. Entonces, se puso delante de ellos, no sé con qué autoridad intelectual, pero vamos, autoridad tenía por ser reina, y les increpó a los economistas por qué no habían dado, economistas de lo más famoso del mundo, porque es la escuela, ya digo, de mayor calidad que hay, y les increpaba de por qué no habían avisado antes de la crisis, por qué no nos explicaron bien previamente lo que iba a pasar, etcétera, etcétera. O sea que, de alguna manera, se puso en duda la labor de los economistas. En este caso, tengo que distinguir bien los economistas, digamos, académicos, investigadores, que son los que elaboran, digamos, los modelos explicativos de cómo funciona todo esto del entorno, frente a los economistas del día a día, los que podíamos considerar en medicina la UCI, los que están ahí trabajando, que a esos no se les pone tanto en duda. Se ponen más en duda a los que se suponía que estaban pensando para dar soluciones a los problemas que se podrían presentar. Y entonces, yo creo que, de alguna manera, ha habido críticas desde fuera, muchos han criticado, pero sobre todo desde dentro. Ha habido una corriente de autocrítica muy fuerte dentro de la economía, y se han hecho planteamientos metodológicos que vamos a ver y, de alguna manera, motivan esta charla. En todo caso, yo creo que podía resumir, digamos, el clima de opinión de los economistas con esta frase de Juselius, Catherine Juselius, tomada del Cambridge Journal of Economics, que dice que la crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto el fracaso sistemático de la economía académica. O sea, es una frase muy fuerte, fracaso sistemático, de los que hacemos ciencia dentro de los centros de investigación de las universidades. Y luego dice, hay que repensar cómo modeliza. O sea, no se puede continuar haciendo lo mismo que veníamos haciendo. O sea, que realmente la crisis fue un espoletazo grande a la actividad de los economistas y al espíritu de autocrítica. Pero, frente a esta postura de reconocimiento de que algo no funcionó bien, se formaron dos grandes corrientes dentro de la economía. La primera corriente es de aquellos que consideran que la ciencia económica es una ciencia especial, es una ciencia social, explica comportamientos humanos. Y esto no es la física, que tiene leyes precisas para dar cuenta de fenómenos, sino que, como se dice ahí, lo que los economistas tienen son tendencias y no leyes. O sea, asociaciones, regularidades muy amplias, con falta de precisión. Y eso debido a dos cosas, fundamentalmente. Primero, porque es una ciencia que no puede experimentar. Y dos, porque los economistas no tienen observaciones recogidas por ellos, generadas por ellos. No pueden ir a un laboratorio y hacer experimentos con la electricidad o con el vapor o con cualquier otra magnitud de los físicos. Nosotros recibimos la información del Instituto Nacional de Estadística, del Banco de España, de la empresa X, que normalmente recogen la información no para fines de investigación, sino para otros fines diferentes a la investigación. Y entonces, normalmente está muy contaminada esa observación. Y es muy difícil hacer ejercicios empíricos de precisión, que es lo que se demanda de toda ciencia que trata de explicar fenómenos empíricos, fenómenos reales. Por lo tanto, esta corriente lo que dice es, bueno, es que la economía es lo que es. No podía dar mucho de sí tampoco más. Se estaban haciendo las cosas bien. Pero el problema es pedirle peras al olmo. Es decir, la economía no puede dar cuenta de los cambios estructurales que se producen en las otras. Y, sin embargo, hay una segunda corriente, que tampoco es nueva esta crítica dentro de la economía, que lo que dice es que el problema fundamental que ocurría con la modelización que se venía haciendo en los años 90 del siglo pasado y en los primeros de este año, de este siglo, es que se utilizaba de forma excesiva el lenguaje matemático. Es decir, los libros de economía a veces se convertían en libros de matemáticas en lugar de pensar en modelos que explicaran la realidad y que tuvieran relevancia para dar cuenta de los hechos que tenía delante. Y entonces, esta corriente dice que las cosas se hicieron mal durante la crisis y previamente a la crisis, por no predecir lo que podría venir, porque realmente estábamos tapados por el instrumento, que eran las matemáticas. Estábamos obcecados en utilizar el instrumento de inferencia óptimo, que son las matemáticas, en lugar de estar preocupados por la relevancia empírica de los aliados que se iban haciendo. Y entonces, en esta corriente, lo que se dice es, bueno, repensar, como decía Caterine Juselius, significa volver a la economía sin tantas matemáticas, volver al libro quizá maestro de la economía, que es la teoría general de Keynes, que es una obra maestra de la economía, pero en el cual no hay una sola fórmula matemática. Todo es lenguaje, escrito, verbal, no hay fórmulas matemáticas. Y como ejemplo de lo que son esta corriente crítica, que a veces es, digamos, cruel con los economistas, este ejemplo, este párrafo que significa, yo creo, todo en esta crítica, dice que las matemáticas han sido utilizadas para proporcionar una fachada pseudocientífica a un cuerpo de teoría que no satisface los contrastes empíricos mínimos que se exigen de una ciencia que explique la realidad. Y se retiraron los economistas al formalismo matemático para dar a la economía una apariencia de ser ciencia. O sea, de esa manera se creían que podían equipararse a los físicos si realmente tenían libros llenos de matemática. Entonces, yo creo que esta crítica es quizá extrema, es ya del extremo de la liquidación, de lo que yo entiendo que quizá ha habido áreas, partes de la economía que sí se han sobredimensionado, la matemática, pero yo creo, y este es el objeto de esta charla, ilustrándolo con la economía española, que se pueden utilizar instrumentos que vamos a ver lo útiles que pueden ser para derivar conclusiones acerca de hechos que son relevantes. Lo que voy a poner a continuación no significa que sea la matemática que se esté utilizando ahora, por ejemplo, en la Facultad de Económicas, a la que yo pertenezco. Los instrumentos que se utilizan son mucho más sofisticados y mucho más complejos. Yo voy a hacerlo muy simple, lo más simple que he podido, pero simplemente para mostrar que sin esos instrumentos es imposible llegar a conclusiones que son relevantes, que son útiles para entender la realidad. Entonces, voy a partir de la ecuación más simple que hay en economía, en macroeconomía. Yo me voy a dedicar en esta charla a dar cuenta del funcionamiento macro de una economía, en este caso la economía española, pero hablaré a veces con carácter general para cualquier economía y luego lo concretaré para la economía española. Entonces, esta es la ecuación básica de todo modelo macroeconómico y es una, digamos, una expresión matemática muy simple, porque es una identidad. Es decir, el Producto Interior Bruto es el conjunto de bienes que se dedican a consumir por parte de los hogares, la C, a invertir por parte de los empresarios, la I. El SUTE significa en un año o en un mes o en un trimestre, según la unidad temporal que se elija para medir esas variables. La cantidad de bienes que se dedica al consumo, bienes y servicios, consumo público. Es decir, aquí están incluidos los sueldos de los funcionarios sanitarios, docentes, etcétera, etcétera. Y luego bienes elaborados para exportar, menos los de importar. Por eso le llamo saldo neto SN en el periodo DUTE. O sea, que el Producto Interior Bruto es ese conjunto de bienes que se producen en las unidades productivas, empresas, y que se dedican al consumo final, a la inversión, al consumo de las administraciones públicas y a exportar menos importar. Saldo neto. Esta es una primera perspectiva del Producto Interior Bruto. Pero luego veremos una segunda, que es no desde el punto de vista de los bienes producidos en una empresa, sino de las rentas que genera esa empresa. Es decir, en una empresa se generan sueldos y salarios, beneficios, intereses y otro tipo de rentas. Eso es lo que se llama el valor añadido bruto. Pues eso es igual al Producto Interior Bruto. Pero ahora, en principio, partimos de esta igualdad. Y, bueno, yo aquí ya podría decir, bueno, me interesa saber cómo puedo yo crecer, que supongo que a la ministra de Economía le interesa saber cómo crecer el Producto Interior Bruto. Porque el Producto Interior Bruto se utiliza como una medida de bienestar de la sociedad. Últimamente se está poniendo en duda, porque se dice que hay que incluir, por ejemplo, cuestiones medioambientales, contaminación o medidas de desigualdad de la renta, para hablar del bienestar de una sociedad. Pero, en general, siempre se ha entendido que crecer el Producto Interior Bruto es bueno como signo de que una economía funciona bien. O sea, que me voy a limitar por el momento a esta medida y no voy a incluir otras matizaciones que últimamente se proponen para dar cuenta de si el PIB es un verdadero representante o no del bienestar. Entonces, yo puedo decir, bueno, pues el PIB crece, si crece el consumo, claro está. Si crece la inversión por parte de los empresarios, si la administración pública gasta más, y si exportamos más que importamos. Entonces, está claro, si yo incremento un millón de euros la inversión, el PIB crece un millón de euros. Y ya está. Y dice, bueno, vamos a ver, quizá haya alguna matización que haya que hacer en esta relación tan simple, por ser tan simple, claro está. Entonces, primero voy a presentar una serie de datos relativos a la economía española. Ahora ya no hablo de una economía en general, sino de la economía española. Y he considerado los años 2005, 2008, 2013, 2018 y 2019. 2005 porque era el periodo en el cual estábamos en las mayores tasas de crecimiento de los últimos años. Estábamos, de alguna manera, en una tasa de crecimiento del 3-4% y la economía funcionaba bien. Se suponía que funcionaba bien. No funcionaba bien, porque, como veremos después, era una economía dopada totalmente y era una economía que estaba creando una burbuja que luego, claro, tuvo sus consecuencias. Pero, en principio, se consideraba que estaba bien en ese momento. 2008 es cuando explota la burbuja y empieza la crisis de inmobiliaria y financiera. 2013 es cuando tocamos suelo de la crisis y, a partir de ahí, empezamos a crecer hasta llegar al año 2018-2019, que son los más recientes. Entonces, ahí podemos ver la importancia relativa de los cuatro componentes de la relación anterior, que eran el consumo, que supone el 57% del total del PIB, la inversión en el año 2019. Estoy hablando ahora del último año por tenerlo más cercano. El consumo público era el 19%, la inversión prácticamente la misma cantidad, 21%, y el saldo neto, el 3%. O sea, que esas son las participaciones relativas de los cuatro componentes. Y en la última fila aparece el valor del PIB en términos monetarios. O sea, 1.202.193 millones de euros. Esa es la cantidad. Pero hay otra cuestión que quiero destacar aquí. Y es la dinámica que sigue en estas participaciones desde el 2005 al 2019. Fijaros bien que el consumo apenas cambia su participación. O sea, que es 58, 57, 59, 58, 57. Es muy estable la participación del consumo en el PIB. El consumo público también es muy estable. 17, 19, 20, un poco menos, pero también bastante estable. Y, sin embargo, la inversión y el saldo neto, la inversión cambia del 29% en el 2005 al 17% en el 2013. Y luego ya se incrementa otra vez en el 2019 al 21%. Eso significa un cambio de 12 puntos. O sea, una variabilidad muy grande. Una variabilidad muy grande. Y el saldo neto pasa del menos 5% al 4% en el 2013, que es el suelo de la crisis. O sea, 9 puntos. O sea, que aquí estos datos ya dan cuenta ya de que no son lo mismo el consumo y el consumo público, aunque lo vamos a considerar como los otros dos, por las connotaciones políticas que lleva el consumo público, tienen un carácter diferente. Es decir, el consumo hace de seguidor del PIB, va siguiendo al PIB, y, sin embargo, la inversión del saldo neto y, en menor medida, el consumo público, son factores de impulso autónomo. Es decir, que de pronto cambian, sin saber bien por qué, sin atender a las inercias que llevaba la economía, y eso provoca el cambio en la economía global. O sea, que vamos a distinguir claramente entre el consumo, que es un factor inducido, una variable inducida, y los otros tres, aunque el consumo público no lo es tanto, pero como en la actual crisis de la pandemia se está hablando mucho del consumo público, que es el Estado el que debe de recuperar la economía, entonces lo voy a mantener como factor de impulso autónomo con la inversión y el saldo neto. Entonces, para dar cuenta de la evidencia que recoge este cuadro, voy a ampliar el modelo anterior. El modelo anterior hemos visto que era esta relación solar, muy simple. Si me viera algún profesor de la Facultad Económica de Macroeconomía, quizá vendría corriendo a llamarme la atención por haber puesto una cosa tan simple delante. Pero ahora lo vamos a complicar un poco. Lo máximo que voy a complicar, ya no voy a complicar más, para que la cosa quede bastante clara. Bien, esto es lo que he dicho de factores impulsores autónomos y factores inducidos. Y ya he dicho, si yo me limito a considerar la relación primera que he visto, si yo incremento la inversión en un millón de euros, el producto interior bruto se incrementa en un millón de euros. Pero vamos a ver que esto cambia, teniendo en cuenta esta consideración de factores impulsores autónomos, que son la inversión y el saldo neto, y factor inducido, que es el consumo. Voy a considerar ahora un modelo con tres relaciones. La primera es la misma, producto interior bruto, consumo, inversión, consumo público y saldo neto. Pero ahora digo, bueno, el consumo, he dicho que aguarda una relación estable con el PIB, con el producto interior bruto, o con cualquiera de las variables relacionadas, macro variables relacionadas con el producto interior bruto, como es la renta disponible. RD mayúscula es la renta disponible. Es decir, es ver el producto interior bruto, pero desde el punto de vista de la renta, de lo que recibimos las familias y lo que reciben los empresarios como beneficio. Entonces, la renta disponible es el valor añadido bruto, que son las rentas, que he dicho es igual al producto interior bruto, pero claro, no todo eso es disponible por parte de las familias, porque van los impuestos y le quitan una parte. Y luego le dan otra parte, que son las pensiones y el seguro de desempleo, transferencias. O sea, que por una parte el Estado quita y por otro lado pone. Entonces, hay que restarle los impuestos y sumarle las transferencias. Ahí está indicado impuestos y transferencias. Y luego hay que restar también las rentas de aquellos agentes que producen dentro de España, pero mandan su sueldo fuera de España. Esas son las rentas a este. Todo eso está contabilizado en el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ahora tenemos tres relaciones, dos son contables, porque es la definición del PIB y la definición de la renta disponible, y solo el consumo es una relación de comportamiento. O sea, estamos introduciendo una hipótesis de comportamiento. Es decir, los consumidores consumen según la renta que reciben. Y además se comprueba que esa relación es muy estable, como ya hemos dicho anteriormente con el PIB. Y está en torno, ese beta, beta es un coeficiente que vale en la economía española 0,71. Es decir, de cada unidad, de cada euro que recibe la familia como renta, gasta, después de quitarle los impuestos, sumarle las transferencias, pensiones, seguro desempleo, etc., gasta 0,71 céntimos del euro que recibe. O sea, que eso es muy estable. Entonces, fijaros bien que si ahora yo me hago la misma pregunta que antes. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo se desarrolla la economía de un país? Y bueno, yo puedo decir el mismo ejercicio de simulación que he hecho antes. Y decir, bueno, incremento la inversión en un millón de euros. Entonces, si incremento la inversión en un millón de euros, el PIB crecerá en un millón de euros. Pero si el PIB crece en un millón de euros, la renta disponible también crecerá en un millón de euros, si todo lo demás es constante. Y el consumo también crecerá en proporción al 0,71 que hemos visto. Por lo tanto, volverá a crecer el PIB porque el consumo crece y así se iniciará una ronda, un círculo de efectos secuenciales cuyo resultado solo se puede obtener matemáticamente. Esto, con precisión, no hay otro procedimiento, no hay otro método que utilizar estos instrumentos simples, pero instrumentos en fin, ya lo que hago en matemáticas. Entonces, yo lo que hago aquí es lo que nos decían en bachillerato que era lo que había que hacer. Cuando tú tienes un sistema de tres ecuaciones, lo que puedes hacer es despejar las tres incógnitas en función de lo demás. Yo despejo el PIB, el consumo y la renta disponible y a la derecha dejo todo lo demás. Dejo la inversión, el consumo público, el saldo neto y luego los tres factores que he tenido que introducir para definir la renta disponible que son los impuestos, las transferencias y las rentas al exterior. Y al despejar me queda esto. Esto es aparentemente muy complicado, pero que bueno, no voy a dedicarle mucha atención, solamente que veamos cómo el uso de un instrumental matemático muy simple nos ha permitido dar cuenta de fenómenos que de otra manera sería imposible de hacer. Es decir, ahora resulta que si yo incremento la inversión en un millón de euros el PIB ya no crece en un millón de euros, ahora crece en uno partido por uno menos beta y como aún beta era 0,71 uno partido por uno menos beta es 3,44. O sea, que al crecer la inversión el PIB crece en 3,44 millones de euros y lo mismo con el saldo neto y lo mismo aunque esto hay que ponerlo con paréntesis por lo que luego comentaremos con el consumo público. Siempre que y este es la economía el problema de la economía que no podemos experimentar y tenemos observación pasiva siempre que los impuestos no se muevan las transferencias no se muevan y las rentas a destellar no se muevan lo cual es una hipótesis muy fuerte de sostener en la práctica porque normalmente todo está relacionado. Estas son nuestras debilidades de donde proceden la crítica a la que he hecho anteriormente referencia. Bien, entonces he escrito así ahora el modelo con tres relaciones solo con tres me centro en la primera que es la que me interesa a mí que es el crecimiento del PIB. Es decir, ¿de qué depende el crecimiento del PIB ya si usted ha modelizado la economía de esta manera? ¿De qué depende? Y se supone que este modelo ha experimentado todos los contrastes que tiene que experimentar para que sea considerado como un buen modelo. Si acaso otra charla la podemos dedicar a cómo validar este modelo empíricamente pero por el momento vamos a suponer que es válido. Vamos a suponer que es válido. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer crecer la economía española o equivalentemente cómo puedo hacer yo salir de la crisis, salir de procesos de estancamiento y de paro? Bien, de acuerdo con la fórmula que hemos visto ahí, bueno, pues yo puedo decir, bueno, voy a incrementar la inversión o el saldo neto de las exportaciones. Saldo neto exterior. Claro, bueno, ¿y cómo se hace eso? Pero no me preocupo yo de incrementar el consumo ni de incrementar el gasto público. Me preocupo de incrementar la inversión facilitando a aquellos agentes que son los que llevan a cabo la inversión, facilitando y luego saldo neto. Vamos a ver el milagro que ha hecho la economía española desde 2008 hasta la actualidad prácticamente. Porque estructuralmente la economía española había siempre muy deficitaria en el saldo exterior. Mucho. Y sin embargo, ha cambiado totalmente ese signo. Bien, pero también puedo aumentar el consumo público porque había tres elementos. Inversión, consumo público y saldo neto y saldo neto. Los tres están ahí a la derecha del PIB. Aparte de los otros tres que están con la renta disponible más a la derecha. Pero los que estamos considerando para incrementar el PIB son esos tres. Entonces, yo he dicho, bueno, puedo incrementar la inversión y el saldo neto, porque en principio eso no afecta a nada. Pero alguien puede decir, bueno, y el consumo público tiene el mismo efecto. Tiene el mismo efecto multiplicador, porque uno partido por uno menos meta es el concepto que tiene mucha importancia en la economía, que son los efectos directos e indirectos, todo tipo de efectos resumidos en un coeficiente, que es el multiplicador. Y entonces, yo puedo decir, bueno, voy a incrementar el consumo público. También, el gasto público. Y ahora se habla mucho de gasto público. Bien, pues, aquí ya no puedo hablar de forma incondicional como hablaba con la inversión y el saldo neto. Aquí depende cómo se financia el gasto público. ¿Por qué? Porque si prestamos atención a la ecuación, supongamos primero que el Estado, el Gobierno, decide financiar el gasto público, el incremento del gasto público con impuestos. Entonces, si vamos a la ecuación, vemos que si incrementamos el gasto público, está en la primera parte, en el primer paréntesis de los tres factores de impulso externo, autónomo, sin embargo, en los otros tres aparecen los impuestos. Luego, si todo el incremento de consumo público se financia con impuestos, habrá un efecto positivo y un efecto negativo. y el resultado se incrementará el PIB, pero no en el 3,44 multiplicador que hablábamos antes, sino solamente en un millón de euros. No en 3,44, sino en un millón. Y si los gastos públicos son transferencias, es decir, si ahora el Gobierno dice voy a incrementar las pensiones y el seguro de desempleo en un millón de euros y lo voy a financiar con los impuestos, el incremento. Entonces, el efecto es nulo porque podéis ver en la relación que es impuestos menos transferencias. O sea, que todo lo que se incrementa en transferencias se reducirá con impuestos y el efecto será cero. No habrá ningún efecto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero bien, podemos financiarlo con deuda pública. Es decir, yo puedo no incrementar los impuestos, los dejo quietos los impuestos y digo, bueno, voy a emitir activos, bueno, pasivos para el Gobierno que será igual la cuantía de eficiencia público al incremento del gasto público que yo tenga. Entonces, en este caso hay que distinguir tres casos. En el primero, bueno, en general, en general, en general, indudablemente, cuando uno se endeuda, lo que se dice es lo que aparece ahí, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, si hoy tú pides un préstamo, lo tendrás que devolver a los tres años, a los cuatro, a los cinco o a los diez, según el plazo del préstamo que hayas pedido. Luego, cuidado con la deuda pública, porque si la tienes que devolver, y esto es muy importante subrayarlo ahora, porque hay ciertas personas que están empezando a creer que la deuda pública no hay que devolverla, que puede perfectamente subsistir en algún cajón ahí apartado, lo cual sí ría desde el punto de vista de los economistas, porque uno de los principios básicos es que si tú te endeudas, luego tienes que devolver, no cabe el endeudarse sin devolver. Bueno, en principio, la deuda pública cree ese problema, pero puede ser diferente en tres casos. Podemos distinguir tres casos, según sea la financiación. Supongamos que es una financiación interna, es decir, que toda la deuda la compran agentes españoles, nacionales. Entonces, claro, el problema no es mucho, porque, pasado el plazo, el gobierno devolverá a españoles y la corriente de gasto no se verá afectada. De alguna manera, el dinero que irá a los propios españoles. Puede haber problemas de que afecte en estos momentos si se toman muchos ahorros del mercado, afecte a la inversión. Podría ser que afectara a la inversión o que se bloqueara el sector público si se endeuda mucho. Pero, en principio, no crea el problema de pan para hoy, hambre para mañana, porque el dinero de devolución será para agentes nacionales. Segundo caso, supongamos que la financiación es externa, es decir, agentes, acreedores extranjeros, libre. Por libre significa que esa deuda la tienes que devolver. Es decir, que tú firmas un contrato, el gobierno firma un contrato y, pasados los cinco o diez años, según el plazo de la deuda, tiene que devolver la deuda. Y, el último caso, financiación externa protegida, que es lo que está ocurriendo, es cuando Draghi dijo en el 2013 yo haré lo que tenga que hacer y yo haré lo que tenga que hacer para mantener la estabilidad del euro, significaba yo compraré toda la deuda que hay en el mercado sin crear problemas a los estados miembros de la Unión. Y ha seguido comprando deuda con emisiones masivas de dinero de liquidez que, en principio, no han creado problema de inflación, que es lo que se esperaba que creara una emisión tan grande de liquidez. Aquí, financiación externa protegida, yo digo, el Banco Central Europeo y el Maná, porque se está pensando que eso es posible. Recientemente, el primer ministro italiano pedía una condonación de la deuda del Estado italiano. O sea, que lo que le está diciendo el Banco Central Europeo, oye, no nos pidas la devolución ya de esa deuda. O sea, que, en principio, no hace falta que nosotros tengamos que pagar la deuda, porque nos va a crear unos problemas enormes para poder desbloquear el país. Yo, como economista, tengo dudas de que esto se puede hacer, de que uno se puede endeudar y no devolver. Tengo dudas. De hecho, el Banco Central Europeo está haciendo compras masivas de deuda. No sé qué va a hacer con esa deuda cuando empiecen en los vencimientos y además a un tipo de interés cero, con lo cual no es gravoso para los gobiernos que están emitiendo la deuda. Bien, bueno, esto es lo que he dicho antes. ¿Cómo puede crecer? ¿Cómo se puede crecer? Pues, crece la inversión o el saldo más desarrollado que lo que he hecho antes. Si crece un millón de euros, pues, entonces, si crece la inversión y el saldo, que es donde yo creo que hay que incidir en esos dos factores, saldo neto, externo e inversión. El crecimiento del PIB será el multiplicador, es decir, 3,44 millones de euros. Y, claro, esto es un millón. Si realmente el incremento es como ha sido, como veremos después, veremos los efectos grandes que se producen sobre la economía. y el consumo público, ya lo he dicho, si crece el consumo público, si crecen el consumo público como transferencias y lo financiamos con impuestos, vemos en la segunda parte de esta transparencia, en la fórmula de esta transparencia, cómo se compensa uno con otro y no hay ningún efecto. Es decir, suena un poco raro esto de decir, bueno, voy a incrementar a los pensionistas mil euros cada mes, les voy a dar mil euros más cada mes. Pues si el gobierno está pensando financiar eso con impuestos, el efecto sobre la economía es cero, no hay ningún efecto. Sin embargo, por eso pone aquí uno, porque es uno partido por uno menos beta, que es lo que multiplica a... No, perdón, he dicho transferencias. Si el consumo público, si el incremento de consumo público es de bienes y servicios, o sea, si incrementa los salarios de los funcionarios o incrementa el gasto en electricidad o en muebles o lo que sea, entonces el efecto sí que será un millón de euros, porque es el efecto sin multiplicador, porque le restan los impuestos, pero produce todavía por desfases produce un efecto sobre el pie. Ahora bien, si se financia con deuda, como he dicho, entonces ya el tema ya es diferente. Entonces, yo creo que es muy importante que prestemos atención a este cuadro sobre la deuda neta externa de la economía española. Deuda neta externa, ¿eh? No es la deuda del sector público, sino de todo del país. Deuda privada y pública al mismo tiempo. Y neta, es decir, lo que debemos menos lo que nos deben a nosotros. Es neta. Fijaros bien que en el año 2002 había 334.000 millones de euros, que era relativamente manejable. Era una cuantía ya elevada, pero manejable. Pero a partir de ahí empieza lo que yo antes he dicho a doparse la economía, a drogarse, estaba drogada, o sea, entraban al año del orden de 100.000 millones de préstamos. O sea, nos prestaban desde fuera 100.000 millones hasta llegar a los 990.000 millones en 2010. 990.000 millones. Es una barbaridad. Eso es lo que luego tuvo como consecuencia que en un momento determinado del 2012-2013 los acreedores extranjeros, porque esto, claro, es deuda neta externa, son acreedores extranjeros, dijeran hay que devolver deuda, me llevo la deuda como sea. Y se creó un pánico en la economía española que tuvo que atajar con la frase que he dicho antes, haré lo que tenga que hacer y compro toda la deuda de tal manera que estabilizo el mercado. Pero no podemos obviar esto. Esto es muy importante, este endeudamiento. Nosotros tenemos que pensar en cómo rebajar este endeudamiento, no en cómo incrementarlo. Porque de cara al futuro lo que dejamos a nuestros hijos, nietos, etcétera, es un bloqueo total de la economía. Con este endeudamiento una economía no puede sobrevivir dignamente. O sea, que nos pueden, el Banco Central Europeo guarda la deuda, pero en un momento determinado puede decir, oye, que te mando los tres del FRAC para que hagáis las reformas que yo te voy a decir. Porque yo si no, no mantengo la deuda que tú me estás enviando. Bien, vamos a ver de alguna manera cómo funciona el modelo este que vemos con las fórmulas que hemos visto, pero sin utilizar ya las fórmulas, viendo los datos, algunos datos que se han producido entre 2008 y 2019. Es decir, desde cuando explotó la burbuja y se inicia la gran crisis inmobiliaria y financiera y 2019, que es el año más reciente que tenemos. ¿Cómo ha evolucionado la economía en ese periodo? Pues fijaros bien, vamos a prestar atención especial a los dos factores de impulso autónomo que he mencionado anteriormente, que es la inversión y el saldo neto. Entonces, la inversión entre 2008 y 2019 cae en 57.144 millones de euros. 57.144 millones de euros. Y el saldo neto ya está un poco el milagro de la economía española. Ese ha sido el milagro de la economía española. Se ha incrementado en 85.165 millones de euros. O sea, que realmente ha sido un cambio brutal. Estábamos en menos 40 en el 2008 aproximadamente y hemos pasado a más 33 en el 2018 y el 2019. O sea, que realmente hayan estado las fuerzas de impulso de la economía española para salir de la crisis desde el 2013 que está en el suelo, que es el punto más bajo, hasta llegar al 2018 o 2019 con tasas de crecimiento que eran ya el 2-3% que eran bastante afectables. O sea, que realmente esto nos da cuenta de dónde está el factor de impulso y dónde está el factor de seguimiento. El consumo creció, el consumo de los hogares 76.285 y el producto interior bruto en 135.231 millones de euros. Bien, y la pandemia, ¿qué pasa con la pandemia? Claro, ha pasado poco tiempo para poder hacer un diagnóstico, pero de alguna manera, claro, vamos viendo los dos factores de impulso fundamentales que son, como he dicho anteriormente, la inversión y el saldo neto, la tasa interanual en el tercer trimestre de 2020, es decir, y ya llegamos hasta el tercer trimestre de septiembre, el septiembre respecto a septiembre del año anterior ha caído el 10,2%, que ha sido una caída muy grande. Y el saldo neto entre enero y septiembre ha pasado de 29.300 en 2019 a 13.900 en 2020. Esto es lógico porque la caída del turismo ha sido tan brutal, ha caído absolutamente todo, que realmente era esperable que pudiera ocurrir eso. ¿Cuáles han sido las consecuencias de que estas dos variaciones, las dos negativas, fijaros bien que antes con la crisis del 2008 la inversión cayó pero el saldo neto subió mucho. Ahora no, ahora están cayendo los dos. Y están cayendo los dos especialmente por la caída del turismo. Ahí está nuestra estructura productiva, ¿no? Nuestra estructura productiva. Entonces, la consecuencia la tenéis en el primer párrafo de esta transparencia. En el tercer trimestre de 2020 la tasa se dio un menos 8,7% frente al menos 4, de la media europea. O sea, nosotros hemos bajado casi el doble que los europeos. Y las causas son claramente discernibles. Primero, una estructura productiva muy influida por el turismo en lo que respecta al saldo neto exterior. Luego, nosotros como país empezamos el confinamiento estricto antes. O sea, cuando nosotros estábamos en casa veíamos que los suecos, los holandeses, los alemanes, pues, hacían una vida cuasi normal, que ahora se están confinando, sobre todo los ingleses, están confinándose cuando Johnson decía, bueno, pues no pasa nada, ya veremos lo que nos viene, pero... Y ahora son los más confinados, con su propia cepa incluso. Entonces, yo creo que esto del estricto confinamiento llevará a que en la media europea la bajada sea mayor ahora en el tercer y cuarto trimestre y nos igualemos más con Europa, porque nosotros no estamos tan confinados. No sabemos si llegaremos al confinamiento, yo creo que no y por lo tanto... Y luego teníamos, por lo que he dicho anteriormente, de deuda pública sobreendeudados, un país sobreendeudado, teníamos menos margen fiscal también. O sea que, claro, salida de la crisis, lo que hay que pensar fundamentalmente es en la inversión y el saldo neto. Y si tenemos alguna transmisión con algún poderoso, Dios poderoso económico que nos dice que nos podemos sobreendeudar públicamente el sector público sin que haya consecuencias para el futuro, yo dudo de que eso sea posible, pero bueno, yo no lo sé. Hay personas que opinan cualificadas que incluso opinan así, yo tengo menos dudas. Entonces, digo, el saldo neto exterior tiene que ser uno de los factores importantes y entonces yo querría poner de manifiesto que el sector es que a veces se habla del sector exterior español como si fuéramos un país de pandereta, es decir, solo turismo camareros y luego en el sector industrial las grandes multinacionales del automóvil que copan todo, o sea, que las exportaciones nuestras son turismo y coches dominado por la industria extranjera, la industria multinacional. Bien, pues para de alguna manera quitarnos de cima ese San Benito, aquí en principio pongo relevancia de la importancia del sector exterior en este país, la exportación de bienes y servicios cuando dice ingresos es que ingresamos por exportar, esas son nuestras exportaciones, 432.000 millones, o sea, que es la tercera parte aproximadamente del PIB, un poco más de la tercera parte y los pagos son las importaciones, 397.000 millones, incluyendo en esa primera fila está incluido el turismo, que luego lo he individualizado, lo he particularizado en la fila inferior, 71.000 millones y 24.000 millones. El saldo que tuvimos en el 2019 fueron 47.000 millones positivos y 35.000 millones también positivos el bienes y servicios todos conjuntamente, pero claro, como el sector turismo era 47.000 millones y luego se ha disminuido a 35.000 millones, eso significa que la exportación de mercancías y de otros servicios que no son el turismo fue negativo porque bajó el saldo positivo de 47.000 a 35.000 y puede verse la gran caída que ha experimentado el saldo en 2020 que ha pasado a 13.000 millones, de 47.000 millones a 13.000 millones, también positivo, pero muy inferior y el saldo total ha crecido a 19.000 millones, lo cual significa que en este caso el saldo de las exportaciones de mercancías se ha hecho positivo, o sea, que en esa situación ha evolucionado positivamente. Y luego, para quitarnos también la idea esta de que somos país de camareros y de multinacionales en el automóvil, aquí vienen las participaciones en el sector exterior en exportación e importaciones de mercancías, exportaciones de mercancías, aquí no está incluido el turismo. Entonces, fijaros bien que la máxima partida es 21,6% alimentación, bebidas y tabaco y eso es sólido, o sea, eso depende de un clima, depende de una tierra, depende de unos agricultores muy capaces y que han sabido adaptarse a la exportación, están exportando mucho. Eso es un gran capital que tiene este país y que tiene que mimar y potenciar y desarrollar, desde luego mantener en lo posible. La segunda partida viene ese equipo que es empresas industriales españolas, no es coches, sino bienes de equipo, máquinas, etcétera, que exportamos. El 16,7% de productos químicos que también exportamos y ya en cuarto lugar aparece el automóvil, o sea, que es en cuarto lugar, no es que sea que cope todas las exportaciones con el turismo, no, España es mucho más que todo eso. Y a partir de ahí ya, pues aparecen semifacturas no químicas, manufacturas de consumo y productos energéticos. Claro, cuando vamos, esto está ordenado por participación de exportaciones en los sectores. Si vamos a la importación, entonces el orden cambia, claro, aquí el principal, la principal importación son bienes de equipo, lo que más importamos son bienes de equipo. Y luego productos energéticos que está en el 11, bueno, productos químicos también y los productos energéticos. Claro, los productos energéticos hay que tener en cuenta que ahora tienen un precio bajo por la crisis, pero esta participación puede cambiar porque nosotros somos muy dependientes del petróleo y del gas. Entonces, si cambian los precios que suelen tener bastante volatilidad cuando empiece la recuperación económica en Europa, en Estados Unidos, entonces seguramente que esa participación puede cambiar sustancialmente. Pero bueno, en todo caso, yo lo que quiero decir es que España tiene un potencial muy grande en uno de los factores que he llamado de impulso externo, autónomo externo, es el saldo neto exterior. O sea, que podemos seguir teniendo saldo positivo e ir creciendo con él. Si mimamos a los sectores que están detrás de esta especie de milagro que se ha producido en la economía española, de pasar de siempre tener saldo negativo a tener un saldo positivo importante. Un saldo positivo importante. Bueno, dos conclusiones, claro está, porque al principio he hecho una especie de reflexión metodológica, epistemológica y hemos mostrado que con instrumentos matemáticos simples se puede llegar a resultados empíricos relevantes. Lo hemos visto. Esas relaciones que nos han permitido llegar a conclusiones muy relevantes respecto a cómo evolucionar la economía y cómo se puede salir de situaciones que esa economía esté bloqueada. Como he dicho anteriormente, esto no significa que las matemáticas que se explican en la Facultad de Ciencias Económicas sean estas. Son más complejas, más sofisticadas y seguramente con un alcance mayor, incluso en el nivel empírico. Pero no hay que olvidar que el objetivo de la economía es explicar los hechos observados y no es hacer un libro de matemáticas. Algunos dan la sensación de que lo que pretenden es hacer un libro de matemáticas. Y hay que tener mucho cuidado también con la división del trabajo. Que dice, bueno, yo me ocupo de los desarrollos formales y tú ya te ocuparás de contrastar empíricamente y de darle relevancia empírica. Eso a veces lo que se llega es que los desarrollos formales se quedan ahí tiempo inmemorial sin ser utilizados para nada. Y tiene que haber una coordinación mayor entre los grupos que desarrollan aspectos formales de la disciplina y los que luego los utilizan para, con estadísticas y hechos tan complicados como tenemos los economistas, que nos vienen siempre contaminados los datos, tratar de sacar algunas conclusiones que sean útiles. Y desde el punto de vista de la economía española, yo creo que lo que hay que pensar es en los dos factores fundamentales que son la inversión y el saldo neto. Yo, con el grado de endeudamiento que tiene este país, pensar en más endeudamiento por parte del sector público me parece una aventura que con la información que yo tengo ahora la veo injustificada. Ahora bien, si hay personas que tienen otro tipo de información, pues que la hagan público y cambiaremos la ortodoxia económica de que el que se endeuda la paga y simplemente digamos el que se endeuda pues dependerá y ya veremos lo que ocurre. En la crisis del 2008, desde luego, la inversión cayó drásticamente y el saldo neto hizo de paracaíd. O sea, que ahí es lo que permitió que en el 2013 empezáramos a subir y con un saldo neto muy, muy fortalecido. Y la crisis del 2020 ya lo he comentado, han caído los dos, vamos a ver, es verdad que eso lo llevamos pues ni siquiera un año porque esto empezó en marzo, el 9 de marzo o el 14 de marzo empezó el confinamiento me parece y todavía, hombre, estamos ahí, no llevamos ni un año, o sea que puede ser que haya ahora un impulso en la inversión, yo creo que los inversores están esperando, ¿no? están esperando y indudablemente yo no niego que el sector público no deba de tener ningún protagonismo. En momentos especiales, momentos de bloqueo de la economía como está ocurriendo ahora, hombre, el sector público tiene que hacer algo, eso es sin duda y lo que es hacer es gastar más. Pero yo siempre con mucho cuidado con el sobreendeudamiento, yo creo que eso crea una incertidumbre de cara al futuro que no tenemos que menos valorar. Y es importante que la crisis, el sector público intervenga sobre todo para apoyar a los colectivos más desfavorecidos y que la crisis la paguemos todos por igual, que no la estén pagando mitad de la sociedad y la otra mitad, casi no nos enteremos de que existe la crisis. Digamos, en las rentas que recibimos, hay gente que, el propietario del bar, etcétera, que se acaba el negocio y no recibe nada y encima incluso tendrá que pagar impuestos o tendrá que pagar hipotecas o tendrá que pagar del negocio que tenía. Entonces, bueno, en ese sentido sí que el sector público puede hacer equilibrio entre clases sociales, yo creo que es importante. Pero a la hora de pensar en cómo crecer, que es lo importante, creo yo, en estos momentos hay que pensar en mimar a los inversores y luego el saldo neto, ver cómo se logra lo que hemos hecho, porque algunos dicen no, pero se ha logrado bajando los salarios de los trabajadores y eso no puede continuar porque ya están empobrecidos. Pues habrá que pensar más en la innovación, en nuevos factores, en nuevos productos y nuevos precios y no pensar tanto en bajar los costes laborales, acaso bajar otro tipo de costes, no solo los laborales, pero claro, eso sí es posible, yo no lo sé, eso ya hay que ver a los agentes que están ahí, que están exportando y hacer un seguimiento de ellos, yo creo que el Ministerio debería de tener para cada uno de los sectores que hemos visto, alimentación, bebidas y tabaco y dentro de la alimentación diferentes sectores, tres o cuatro personas en el Ministerio haciendo un seguimiento a nivel internacional globalizado, pues bueno, tenéis estos problemas dando información, mimándolos, mimándolos, porque de eso depende la economía española, de la salida de la economía española. Bueno, muchas gracias, se ha acabado ya la sesión. Muchas gracias. Gracias.